¿Y si un solo destino pudiera ser dos lugares diferentes? Un lugar donde buscar nuevas formas de vida. Y al mismo tiempo, un lugar donde encontrar la inspiración. Un lugar cálido y también refrescante. Con lo que te gusta hacer siempre. Y lo que no has hecho nunca. Meliá Punta Cana Beach. Adult Role. All inclusive.